Las mañanas del viento Hoy me encuentran en otro lugar Estos tiempos que corren Te invitan a reflexionar Y así verás Crecer tu vida en paz Nadie podrá arrancarte ese amor Por la vida que tienes hoy Algunas veces El corazón también duele Las cortinas de tu alma Se abren hoy de par en par Para soñar A veces hay que estar de pie Para vivir A veces también hay que sufrir Para vivir Necesitas algo de amor Quítate las vendas De tus ojos De tus ojos y empezar A crecer A crecer Los paradigmas del viento Son como hojas Son como hojas Frescas Pero si tu alma está seca No podrás dar frutos Nuevos Nuevos Tu alma está Viajando Tu amor A veces A veces fuera De contexto No dejes que nadie Te robe tu amor Que está Que está En tu universo De tu ser Que es tu templo Que es tu templo De tu ser Que es tu templo Au 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 ¡Suscríbete!